¿Sabías que Sofía Loren, es una de las últimas estrellas vivas del cine clásico de Hollywood, y una de las actrices más importantes de todos los tiempos, pero, ¿sabías que Sofía Loren dice que la belleza es una actitud, una forma de ser y de vivir, y que no depende de la edad el peso o la talla, también, que para mantener su belleza y su personalidad a lo largo de los años, es necesario cuidarse tanto por dentro como por fuera, para ello, nada mejor que jabones, perfumes y la cocina. En este vídeo, te contaré algunos datos curiosos y sorprendentes sobre la higiene personal de Sofía Loren, sus consejos y secretos para cuidar su aspecto físico y su bienestar interior, así como sus publicidades más memorables y sus platos favoritos, además, en la descripción del vídeo encontrarás 20 consejos y secretos sobre cómo cuidar tu aspecto físico y tu bienestar interior de Sofía Loren. Mira el vídeo hasta el final y descubrirás los secretos más cruciales para mantener la juventud y la longevidad. Comencemos. A sus 89 años, Sofía Loren sigue siendo admirada no solo por su talento y logros, sino también por su apariencia impecable. En su libro, Confidencias de Mujer, una mirada sobre la belleza, la diva italiana comparte sus consejos y secretos para mantenerse joven, radiante y feliz a cualquier edad. Antes de sumergirnos en los secretos de Sofía Loren, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana, para estar al tanto de nuestros próximos vídeos sobre la higiene personal de famosos personajes de la historia. Sofía Loren recomienda lavarse la cara con agua fría y jabón de Marsella, un jabón natural y tradicional que limpia y suaviza la piel. Este jabón, originario de Francia, tiene propiedades hidratantes, antisépticas y antibacterianas. Sofía Loren lo usa desde que era una niña, cuando vivía en la pobreza en Potswoli, Italia, y no tenía acceso a otros cosméticos. Ella dice que este jabón le ayuda a mantener su piel fresca y tersa. Sofía Loren nació en 1934 en una familia pobre, su infancia estuvo marcada por la miseria, el abandono paterno y los horrores de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de las dificultades, nunca renunció a sus sueños ni a su dignidad. Como dijo en una ocasión, los hechos de la vida son que un niño que ha visto la guerra no se puede comparar con uno, que no sabe qué es la guerra excepto por la televisión. Su padre, Ricardo Ciccolone, no reconoció a Sofía como su hija hasta que ella cumplió 17 años, abandonó a la madre de Sofía cuando ella tenía sólo dos años, y sólo la visitaba ocasionalmente. Ella reclamó que, odié a mi padre toda mi vida, pero en sus últimos días lo perdoné por todo el sufrimiento que nos causó, a medida que envejeces, te casas y tienes hijos propios, aprendes y olvidas, no olvido fácilmente, pero sí perdono. Para ella, la belleza es un estado de ánimo, una forma de expresarse y de relacionarse con los demás, por eso, no se ha dejado influir por los cánones de la moda ni por las presiones sociales, sino que ha seguido su propio criterio y su instinto. Ella decía que el atractivo sexual es 50% lo que tienes y 50% lo que la gente piensa que tienes. Entre sus secretos de higiene, Sofía Loren destaca la importancia de cuidar la piel, el cabello y el cuerpo con productos naturales y sencillos, como el aceite de oliva, la miel, el limón, el vinagre o el yogur. También recomienda hacer ejercicio moderado, como caminar, nadar o bailar, y llevar una alimentación equilibrada, basada en la dieta mediterránea, rica en frutas, verduras, cereales, pescado y aceite de oliva, y por supuesto, no fumar, no beber alcohol en exceso y dormir lo suficiente. Sofía Loren es considerada un icono de la belleza y la sensualidad mediterránea, con sus curvas, su mirada felina y su sonrisa cautivadora, sin embargo, en sus inicios tuvo que enfrentarse a las críticas por su nariz larga, su boca grande y su altura, ella siempre se negó a operarse y defendió su autenticidad, ella decía, si te cambias la nariz, te cambia la cara y yo no quiero cambiar. En 1991, la revista People la eligió entre las 50 personas más bellas del mundo. Sofía Loren fue la primera actriz en ganar un Oscar por una película en habla no inglesa, por su papel de madre coraje en Dos Mujeres, dirigida por Vittorio de Sique, también recibió un Oscar honorífico en 1991 por su trayectoria profesional, su filmografía cuenta con más de 100 películas, algunas de ellas consideradas obras maestras, como matrimonio a la italiana, él cito una jornada particular. Sofía Loren confiesa que su perfume favorito es el de las rosas, y que le gusta usarlo en el cabello, el cuello y las muñecas, el perfume de rosas tiene un aroma dulce y delicado, y se dice que tiene efectos relajantes, afrodisíacos y antidepresivos, Sofía lo usa para sentirse más femenina y seductora, y para evocar los recuerdos de su infancia, cuando su madre le regalaba rosas de su jardín. Sofía Loren fue la primera actriz en tener una línea de perfumes propia, que lanzó en 1981 con el nombre de Sofía, desde entonces, ha creado varias fragancias, como Diva, Loren o Sofía Glamour, también ha sido imagen de marcas como Dolce Guevane, que le dedicó una barra de labios roja en 2016. El lápiz labial era de un tono rosa suave, que realzaba el color natural de sus labios. El perfume que más le gustaba era Dolce Rosa Excelsa, inspirado en la rosa, su flor favorita, según ella, el perfume es una forma de expresar la personalidad y el estado de ánimo de cada mujer, ella decía, el perfume es como un vestido invisible, una forma de embellecerse. El perfume se presentó con un cortometraje dirigido por Giuseppe Tournetour, en el que Sofía interpretaba a la madre de cinco hijos que restauraban una villa siciliana, el cortometraje se titulaba Rosa, y era un homenaje a la belleza, la elegancia y la generosidad de Sofía Loren. Sofía Loren ha participado en varias publicidades de jabones y perfumes a lo largo de su carrera, una de las más famosas fue la deluxe, un jabón que se anunciaba como el secreto de las estrellas de cine. En 1961, Sofía Loren protagonizó un anuncio deluxe en el que decía que este jabón le ayudaba a mantener su piel suave y tersa, y que era el único que usaba para lavarse la cara y el cuerpo. Sofía Loren ha posado desnuda en varias ocasiones, tanto para revistas como para el cine, en 1966, hizo un famoso striptease en la comedia ayer, hoy y mañana, junto a Marcello Mastroianni, en 1974, se desnudó para la revista Playboy, y en 2007, a los 72 años, sorprendió al aparecer en el calendario Pirelli. Otra publicidad muy recordada fue la de GCDS Berile, una colaboración entre la firma de moda GCDS y la marca de pasta italiana Berile, en la que Sofía rindió homenaje a su famosa frase, todo lo que ves se lo debo al espagueti. En 2020, Sofía apareció en un vídeo en el que cocinaba unos espaguetis con salsa de tomate, mientras cantaba una canción sobre la pasta, el vídeo se hizo viral y demostró que Sofía Loren seguía siendo una diva del cine y de la cocina. Pero no solo de jabones y perfumes vive Sofía Loren, la actriz también es una apasionada de la cocina italiana y ha publicado varios libros de recetas, como en The Kitchen with Love, Sofía Lorenz Recepisan Memories y La Cuisine di Sofía, en ellos, comparte sus platos favoritos, desde la pizza napolitana hasta el tiramisú, pasando por la pasta, el risotto, la lasaña o el osobuco, también da consejos sobre cómo elegir los ingredientes, preparar las salsas y servir los alimentos. Sofía Loren dice que su plato favorito es la pasta, y que la come casi todos los días, pero en porciones moderadas y con salsas ligeras, ella dice que la pasta le da energía y felicidad, y que es el alimento más versátil y delicioso que existe, Sofía confirmó que la pasta es el secreto de su belleza y de su longevidad, y que no podría vivir sin ella. Sofía Loren es una gran amante de los animales y tiene varios perros y gatos en su casa de Ginebra, Suiza, donde vive desde hace décadas, uno de sus perros se llama Dudu y es un caniche blanco que le regaló su hijo Eduardo. Sofía Loren tiene una frase célebre que resume su filosofía de vida, la belleza es como te sientes por dentro, y se refleja en tus ojos, no es algo físico, con esta frase quiere transmitir que la belleza no es sólo una cuestión de apariencia, sino también de actitud, de personalidad y de emociones. Sofía dice que sus ojos son el espejo de su alma, y que expresan todo lo que ha vivido, tanto lo bueno como lo malo. Pero lo más importante, según Sofía Loren, es tener una actitud positiva, optimista y agradecida ante la vida. Ella misma confiesa que se siente feliz y realizada con su familia y con su trabajo, que sigue siendo su pasión, estuvo casada con el productor de cine Carlo Ponti durante más de 50 años hasta su fallecimiento en 2007, a sus 89 años, sigue siendo una mujer activa, elegante y carismática, que no teme al paso del tiempo ni a los cambios, como ella misma dice, no hay nada más bello que una sonrisa que ha luchado contra las lágrimas. Estos son algunos de los datos curiosos y sorprendentes sobre la higiene personal de Sofía Loren, sus consejos y secretos para cuidar su aspecto físico y su bienestar interior, así como sus publicidades más memorables y sus platos favoritos. ¿Qué opinas de los consejos de Sofía Loren? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para más contenido sobre bienestar y longevidad.